Escuchamos tu llamada, respondemos con placer Una lealtad constante, nuestro voto debe ser A ti, oh Jesús, damos todo nuestro ser Pues la juventud redimiste para ti Con talentos consagrados, empeñados en servir La juventud del mundo de Cristo ha de ser Donde quiera tú nos guíes, vengan pruebas o desdén Seguiremos tu llamada, solo da la orden, ven A ti, oh Jesús, damos todo nuestro ser Pues la juventud redimiste para ti Con talentos consagrados, empeñados en servir La juventud del mundo de Cristo ha de ser Tú nos diste actitudes que debemos emplear Nuestro tiempo todo es tuyo Le queremos ayudar A ti, oh Jesús, damos todo nuestro ser Pues la juventud redimiste para mí Con talentos consagrados, enpeñados en servir La juventud del mundo de Cristo ha de ser Danos una gran tarea, la esperamos hoy Señor Con placer, con placer la cumpliremos Con arrojo y sin temor A ti, oh Jesús, damos todo nuestro ser Pues la juventud redimiste para ti Con talentos consagrados, enpeñados en servir La juventud del mundo de Cristo ha de ser La juventud redimiste para ti La juventud redimiste para ti Unido de Cristo ha de ser La juventud redimiste para ti El amor de Cristo ha de ser La juventud en servir La juventud redimiste para ti El amor de Cristo ha de ser